Hola amigos, ¿cómo están? Hoy produciremos el noveno campeonato nacional Aloha 2024. Chéquense lo que pusimos hoy. En este formato de evento, el cliente nos pidió un escenario con una mampara, que es la parte trasera del escenario, de 12 metros de largo por 5 metros de alto. Esta es una estructura que nosotros colocamos desde el inicio y que posteriormente, ya que está armado toda la estructura, se pone la lona, que la verdad sí es un procedimiento bien interesante para poner, porque no es tan fácil. Hay que ponerla con mucho cuidado para que quede bien estirada y se vea lo suficientemente bien. También contamos con pantallas de LED, que son las que están aquí a los laterales. Son de una medida de 4 metros y medio por 2 metros y medio aproximadamente, en una base de 1.70 de altura. Obviamente que cura el largo de las pantallas para que puedan soportarlas bien. Ahora es a 1.70 porque la cantidad de personas que hay en este evento son un aproximado de 3.000 personas. Entre mayor altura tengamos, mucho mejor visibilidad van a tener. Además hay otras dos pantallas en los pasillos exteriores de este salón. Estas pantallas son más chicas, son de 3 metros por 2 e igual. Una base de 1.70 de altura. Estas pantallas son una extensión adicional para que las personas que están en el exterior puedan ver todo lo que está sucediendo dentro del salón. Eso mismo, con los apoyados del circuito cerrado, que lo tenemos aquí al lado, ahorita les muestro imágenes. Esas cámaras están transmitiendo lo que está sucediendo en las pantallas interiores, en las pantallas exteriores y además se está haciendo el stream del evento. En la página de Facebook, el cliente nos solicitó que se pudiera transmitir todo lo que está sucediendo. Tal cual, lo que uno va a ver en la pantalla, lo va a ver en la transmisión. Esto es por una parte del video. Evidentemente lleva un proceso de las cámaras. Las cámaras van cableadas hacia el mixer de video. El mixer de video hace una distribución tanto a las pantallas de monitores para el streaming y hacia los procesadores de las pantallas que transmiten la señal en las pantallas de LED que tenemos tanto adentro como afuera de la locación. También tenemos un audio estratégicamente posicionado que igual, lo que decía, es para 3.000 personas y es un salón bastante amplio. Es un salón que necesitamos hacer una distribución frontal y lateral estratégicamente para que las personas que estén en la parte de enfrente escuchen exactamente lo mismo que las personas que están atrás. Esto va acompañado de un sistema de parlantes, un sistema de subwoofers. Los subwoofers van a los amplificadores que alimentan, en este caso, los medios de algunos parlantes. Otras bocinas vienen amplificadas ya, otros parlantes ya traen el sistema de amplificación integrado, pero otras no son pasivas y activas. Aquí tenemos un poquito de ambos formatos, donde los amplificadores de las bocinas pasivas se encuentran en el house, junto con los procesadores, el DEVX para hacer el corte de frecuencias, la mixer y todo eso, todo eso se encuentra en el house. Y ya las bocinas que ya vienen previamente amplificadas, pues ya es mucho más fácil, entre comillas, solo que hay que extender ahora una extensión de corriente para poderlas alimentar de energía y además el cable de señal. Ahí ya son dos cablecillos. En una bocina pasiva solo tenemos que mandar un solo cable para que puedan alimentarse desde el house donde se encuentran los amplificadores. También contamos con detalles más simples como es la iluminación. En nuestro caso es un poco más sencillo ya que ponemos dos torres con iluminación, en este caso son luces color wash, que no te mandan texturas, simplemente te mandan colores. Tú configuras, en este caso como no son tantas, desde un DMX puede ser o desde la misma computadora, puedes configurarlas para que tengan los colores necesarios, pero en realidad es más un apoyo en este caso para las cámaras y el streaming. En esta ocasión, como no es un concierto de música, es un concurso en realidad, pues básicamente no necesitamos una iluminación tan sofisticada, simplemente que cubra con los elementos para la transmisión y para que inclusive le dé un poquito de más alce al escenario. También en la parte frontal, aquí está el podio, ahí va un micrófono y en esta misma zona, justo aquí, se ven los monitores de audio. Esos son para los presentadores que se encuentran en el escenario, las personalidades que se encuentran ahí. Ahí pueden escuchar ellos, lo mismo que escucha la gente afuera, lo escuchan ellos adentro, porque sería más complicado entender, inclusive que las personas que están arriba no puedan distinguir bien lo que está sucediendo si no tuvieran como este refuerzo. También hay monitores de video en la parte frontal que no quieren desde aquí, están en la parte de abajo del templete, para que las personalidades también puedan ver lo que está sucediendo dentro del evento, desde esa perspectiva. El evento se dividió en dos partes, la primera parte es la del concurso y la segunda parte es la de las premiaciones. Ya en la segunda parte que no he iniciado, que es la de las presentaciones, tenemos ahora, ya metimos las pantallas y justo ahí están terminando de instalar las otras pantallas. En esta parte está el circuito cerrado, como dijimos, este templete inclusive nos lo habían pedido como prensa, al final ya no se ocupó y pues son elementos que básicamente, como decimos, en cada evento es una aventura nueva, entonces a veces se puede ocupar, a veces no, a veces hacen muchos cambios, a veces no, entonces en esencia es esto. También nos pidieron lo que fue un metraje de vallas para hacer una división de precaución, una división de las personalidades, también podemos contar con ellas sin ningún problema. Y bien, en esencia es todo lo que aportamos en este evento, ahí está todo esto, y nos vemos en el siguiente video, cuídense.